Un día, iris, empezo a sentir que el tiempo no hace nada cambiar para mí Un día más quiero vivir que nunca se me pierde a mí Gracias Tu luz se fue, no queda nada Tu luz se fue, no se volvió a dar Luna del mar, quiero decir que necesito una gota más de ti Cielo azul, quiero gritar No más hazla y más para volver a empezar Tu luz se fue, no queda nada Tu luz se fue, no se volvió a dar Tu luz se fue, no queda nada Tu luz se fue, se volvió a dar Tu luz se fue, no se volvió a dar Tu luz se fue, no se volvió a dar Tu luz se fue, no se volvió a dar Tu luz se fue, se volvió a dar Todo se fue, se llevó mi alma Todo se fue, se llevó mi alma Mira, esa es la hora de comenzar